¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy IX Lo habíamos dejado justitamente aquí, en la posada de la aldea de Dali Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues, buscar a los demás Y vamos a ver qué es lo que hemos encontrado aquí por casualidad Desayuno de la posada de Dali Un desayuno riquísimo por 20 guiles Agua fresca del pozo, huevos fritos y pan casero Que aproveche Bueno, un desayuno equilibrado Así que nada, vamos a buscar a los demás, que parece que se han perdido por ahí Tenemos otra secuencia El gato está mirando Hmm, el gato Ah, eres tú Dime, ¿qué debo hacer? No me gusta rebajarme, pero todos están forrando menos yo Ahora que lo pienso, aquellos clientes llevaban uno Si les delato, podré salir de esta sin rebajarme Si nos delata, ¿por qué nos debería de delatar? Vamos a mirar aquí en esta primera casa Eva la guapa, buenos días Oh, mira, podemos Sale de hierro, vara Bastón de mago, manilla Manilla de cuero Que viene muy bien Mira, guantes de bronce, viene perfecto Gorra de cuero Gorra con pluma Vamos a comprar tres Casco de goma, casco de bronce Traje de cuero, traje de seda Y le aumenta a gitán Braza de bronce Pues no A ver Gorra con pluma Anticeguera y efecto extra Perfecto Perfecto porque nos viene de perlas Habilidad Efecto extra ¿Qué hace? Efecto extra Al atacar activa el efecto adicional oculto en el arma Por ejemplo, si tiene el efecto viento Pues lo añade Al ataque Y anticeguera que es muy bueno para los que atacan físicamente Vamos a mirar una cosa A ver, las dagas de Mitrilo Armas para ladrones forjadas en Mitrilo No tiene ningún elemento Así que No podemos hacer nada Cuando encontremos a Steiner O lo tengamos en el equipo Le equiparemos esos guantes Que por cierto Voy a comprar otro par Porque luego tendremos a Luego tendremos a Voy a comprar otro Porque luego vamos a tener Una compañera Que también será igual que Steiner Llevará armadura pesada Por aquí quizás se vea la habitación Todavía no ha vuelto nadie Vamos a mirar la habitación A ver que hay aquí Soy el alcalde de esta aldea ¿Quieres algo? Estoy muy ocupado Fuera de aquí Que tema simpático Mira, ahí está Vivi Pero antes Antes Una secuencia Más esfuerzos de Daga Antes me ha mirado Con una cara extraña Pero voy a hablar con ella Para practicar un poco Buenos días ¿Os gustaría hablar conmigo un rato? ¿Hablar? ¿Qué le digo? Acabamos de llegar al pueblo Eva, Eva Pepe ¿No ves que tengo clientes? Uy, qué mala leche Yo que quería darte una noticia bomba ¿Mala leche? Pero no te das cuenta De que estoy trabajando Ah, no os preocupa No pasa nada Es una buena oportunidad Para aprender cómo habla la gente Jeje, perdona, eh Pues resulta que A ver qué le cuentas A ver qué le cuenta Yo creo que no hace falta Un vigilante Pero claro Soy un mandado Esto Imposible abrirla Sin una llave especial Aquí dice Llave del alcalde ¿Qué hay? Aries Esto es una Es un estelazio Si entregamos Los doce símbolos Del zodíaco Del estelazio A alguien En la ciudad de Treno Nos dará muchas recompensas No puedo llegar Si el reloj está parado Si el molino está girando Mientras el molino gire No puedo acercarme A aquellos cofres No puedo, ¿no? Mientras gire A ver por aquí ¿Qué hay? Oh, el alcalde No podemos hacer nada Desde aquí Bueno, pues nada Vámonos Vamos a hablar con Bibi ¡Hola, Bibi! ¡Ey, Bibi! ¿Qué haces? Gitán Eh, estaba pensando Ajá ¿A qué habéis visto Una chica guapa? No, ¿qué va? ¿Es que no te gustan Las chicas? No pienso mucho en eso Joder, Gitán Es un niño de nueve años Pues ese es lo único Que pienso yo De hecho, en Lindblom Todas las chicas Se mueren por mis huesos ¡Goss, basta! Si hay algo que te gustaría saber Pregúntame lo que sea, ¿eh? Soy un experto en el amor Vale, gracias Ahora lo importante Es decidir qué vamos a hacer Voy a buscar a Dage Y el coronel Tú vuelves a la posada, ¿vale? Vale A propósito ¿Qué estabas mirando? Es que he oído un cuecue Ah, ese es el canto De los chocobos Bueno Nos vemos en la posada Sí ¿Un chocobo? ¿Qué será eso? Ha gritado de nuevo ¡Ay! Han secuestrado a Bibi Veamos Este dinero me da igual Pero ¿dónde estará Daga? El gato sigue mirando Aquí va a haber mucha historia, ¿eh? Menuda cara de sorpresa ha puesto Le he pedido a sus muchachos Que lo capturaran deprisa Ahora solo tengo que esperar A que los clientes se vayan de la posada A hacerse el dormido ¡Hijo de puta, eh! Otra vez se han olvidado De poner el cronómetro ¿Me cago en la leche? Se me olvida, tío Vale, vamos a mirar aquí A ver Lo siento, aún no está abierto Pero si necesitas alguna poción ¿Qué puedo vender que no me sirva, tío? Aquí tengo una La de Fénix Cura el estado fuera de combate No puede utilizarse fuera de la batalla ¿No ha venido una chica con el pelo largo? No Vale Lo que tenemos por aquí Lista de precios Patatas bravas, 8 guiles Tortilla agotada Ensalada mixta agotada Aceitunas, 4 guiles Pinchitos, 10 guiles Encurtidos del implum, 8 guiles No se fía También hay brebajes Y... Vale, vale No entro, no entro Solamente estoy buscando A ver si puedo robarte algo Vamos a mirar aquí A ver si hay algo interesante Una chica Acabo de irse hacia la aldea Y no me dejas coger el cofre, ¿verdad? No puedo irme sin los demás Vale, pues nada Vámonos por aquí Ya hemos explorado toda la aldea Y sabemos que Daga está aquí dentro Así que... Daga ¿Habrá alguna cosilla interesante? No lo ve Están ahí Izquierda Ahora, ella se gira Yitán no ¡Yitán! ¿Qué roja estás? ¿No tendrás fiebre? No, no me pasa nada Monada Estoy guay del Paraguay Noto algo raro ¿Qué? Ya sé Has cambiado tu forma de hablar Muy bien Gracias Además, aquel obra de teatro Estuve muy bien Ah, esa vez Incluso pensé que eras ruby Pensé que sabías mentir Incluso pensé que eras ruby No sé a vos Pero a mí las obras de Lord Avon Me gustan mucho Las he visto todas ¿Sabes? Una de mis obras favoritas Es Quiero Ser Tu Canario ¿Ah, sí? ¿Ruby es la chica Que vi en el barco teatro Que habla de forma un poco extraña? La misma ¿Os... ¿Te parece mejor que hable como ella? No, no Ruby habla muy raro No podrías imitarla Aunque quisieras Lo que tienes que hacer Es hablar de forma natural ¿Vale? Como diga... Como digas... Exacto Como digas Jijijiji Es el reír Silla tonta Jijiji ¿Por qué no vuelves a la posada? Hay que trazar un plan de acción ¿Y vos, Jitan? Enseguida vuelvo Vale, nos vemos Muy bien Ya empieza a hablar como la gente normal Si sigue así Creo que podremos cruzar la frontera Sin problemas Gracias por todo Pero... Esas reverencias Qué chica más rara Vale, vámonos Steiner ya vendrá Volverá a la posada Vale Ya sabremos algo de Steiner Más adelante Espero no haber tardado mucho He hablado con Vivi Vendrá enseguida ¿Qué te parece esta aldea? ¿Te gusta la vida fuera del castillo? Sí, me gusta ver jugar a los niños Y hay tantísimas cosas Que nunca había visto Además, es la primera vez Que gozo de tanta libertad Pero... ¿Por qué en esta aldea solo hay niños? Tienes razón Antes se veía gente en los campos Que hay al lado de la aldea Ahora se le ha ido a un huerto muy pequeño Es verdad Parece que aquí ocurre algo extraño Partiremos en cuanto Vivi regrese ¿Y Steiner? ¿Qué vamos a hacer con él? Se me ha ocurrido una buena idea Para cruzar la frontera Los del castillo te buscan a ti Si te llevamos escondida No creo que haya ningún problema Aunque no esté el soldadito Yo estaré a tu lado No te preocupes por nada Steiner Caballero de su majestad Ya he terminado de apilar la leña Hola Ah, vale Que no le estaba dando bien a la tecla Steiner estaba aquí en esta tienda Dígame si hay algo más Que en lo que puedo ayudarla Limpieza es cosa mía No puedo permitir que me ayude más Eh... Entendido Aunque con todo esto Ya debe de estar a punto De regresar su padre ¿Podría presentármelo? Es un caballero Mi padre no regresa hasta la noche Como los otros también trabajan Nadie viene durante el día Normalmente los bares son el mejor lugar Para obtener información Disculpeme, en realidad no necesito a un adulto Quizá usted pueda ayudarme Me gustaría conocer con detalle la situación del transporte en esta aldea Barcos, voladores, carros, cualquier cosa No puedo decirle la razón Pero tengo que llevar a alguien al castillo Necesito su ayuda ¿Usted es el castillo de Alexandria? Así es Este soldado pertenece al batallón Pluto de su majestad Comandante Adalbert Steiner A su servicio ¿El batallón Pluto? He oído hablar de él Si es del castillo creo que puedo hablarle Vaya al monte del mirador Cerca de la aldea Allí vive un viejecito que se llama Maurice Es el responsable del carguero ¿El carguero? ¿Aquel barco volador tan viejo viene a esta aldea? Muchas gracias Oiga ¿Sí? Gracias por ayudarme No hay de qué Al contrario usted ha sido de gran ayuda a este soldado Y ahora debo irme sin demora Así que viene un carguero A fin de cuentas lo de infiltrarse fue pan comido Aunque ahora que lo pienso la mansión King era muy sospechosa La mansión King, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te aburre las historias de ladrones? No es eso Es que me parece extraño que Vivi aún no haya vuelto Recordad la mansión King, por Dios bendito, ¿eh? Es verdad, tardo demasiado Da igual donde esté este inner Pero ¿dónde se habrá metido Vivi? Vamos a buscarle Vale, ya tenemos a Daga en el equipo, supongo Vamos a equiparle Cosillas Ahí Corra de cuero, por ejemplo Mira, la gorra con pluma Que tiene antiseguería y efecto extra Vamos a ponérsela de mientras Y aquí, ¿qué pasa? Aquí no... No, vale, pues ya está Vamos a salir de aquí Seguimos saliendo de aquí Y hay que buscar a Vivi Suelta Ahora que lo pienso Vivi estaba allí ¿No has visto a un chico con un sombrero de punta? ¿A un chico? No Vale ¿Un chocobo? Vivi ha oído gritar a un chocobo por aquí ¿Alguien llora? Sniff, sniff, es como... Alguien sollozando Viene de ese agujero ¿Vivi? ¿Gitan? ¿Vivi? ¿Dónde estás? En un subterráneo ¿Y no puedes moverte? Hasta ahora había un señor conmigo y me ha dicho que no saliría de aquí ¿Estás herido? No Ahora mismo voy a buscarte Tú no hagas nada y espérame ahí, ¿eh? Vale Pobrecillo, tío ¿Qué diablos? En esta aldea tiene que haber una entrada al subterráneo Vamos a buscarla Vamos Uh, cosas chungas Y pareció una aldea tranquila A ver qué hay en la casa del alcalde A ver si podemos explorarla ya Sigue aquí todavía ¡Ay! ¿Qué pasa? Soy el alcalde, ¿qué queréis? Patatín, patatán Estoy muy ocupado Este tío no sale Será mejor un arma al follón mientras no esté Vivi Vamos Como digáis Mientras está el alcalde ahí es que no puedo hacer nada, tío Pues nada Hay que ir al molino Porque la entrada Está aquí Seguro que esto lleva hasta el subterráneo Corre una brisa fresca Baja Vale Por aquí nada, por allá Bajemos Un cofre 156 guiles Vamos para acá A ver qué pasa aquí Este lugar Mira, ahí está el chocobo Parece algo más que un simple almacén Se puede poner esto interesante ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? Chitón ¿Cómo es posible que este se mueva? ¿Dices que lo ha encontrado el hermano del alcalde? Eso parece Como han hecho las paces, el hermano del alcalde ahora está de nuestra parte El hermano del alcalde opinaba igual que esa campesina, ¿verdad? Sí, se ponía que abandonáramos los campos Por eso se peleó con el alcalde Mejor que haya hecho las paces Pero nosotros a lo nuestro Hay que meter a este en una caja Nosotros lo enviamos en una caja Y los del castillo que decidan qué hacen con él ¿El castillo? Bien dicho Nosotros solo lo fabricamos Vamos La marca de este barril Venga ¡Bibi! Venga, rápido Esos tíos Gitán, espera Eh, 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 eh Se llevan a Bibi Se llevan a Bibi Quieren meterlo en una caja ¿Pero qué haces? Al lado del cobertizo había un barril grande, ¿verdad? Recuerda haber visto barriles con la misma marca en el castillo Seguro que este lugar está relacionado de alguna manera con Alexandria Desearía saber cuál es esa relación Pero, por eso, intentando armar ningún alboroto, por favor Está bien Pero si en algún momento Bibi corre peligro Armaré todos los alborotos que hagan falta para ayudarle ¿Queda claro? Sí Venga, vamos Se han ido por allí hacia el fondo Pobre Bibi, tío ¿Para qué usarán los del castillo de Alexandria? Unos barriles tan grandes Pensándolo bien, sí que es muy sospechoso Aquí hay algo Una cocción Nada más Esto es un... Eh, eh, eh Aquí hay algo Ah, un cofre, mira, no lo veía Colirio Hola, Chocobo Vale, vamos para acá ¿Qué será? Es una caja lo bastante grande como para que quepa una persona Aquí hay un Moguri Hola Moguret Quiero pedirte algo Una carta a Mok Vale Una carta... Vale Lo vamos a guardar de momento Esto no se puede inspeccionar Hmm Lo vamos a guardar Ahí, pam Tu acción Y podremos... Sí Vale Genial Éter Mal habituendo ¿Cómo bajamos? No, no, no Quiero bajar ¿Aquí? Vale Que no lo veía bien Bien Vale, por aquí Ahora Cojones Quiero coger todos los cofres que pueda Y aquí casco de hierro Vale No Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Me cago en la leche Ahora Vanilla de cuero Algo por aquí Nada Aquí se puede subir Pero solamente aquí Ah, mira Se puede subir y bajar por aquí directamente Vale Pues nada más Hemos cogido los cofres ¿Qué es eso? ¿Jitan? ¿Qué pasa? Oigo llorar a alguien ¿Bibi? ¿Jitan? Sí que es Bibi Ahora mismo te saco de ahí Mira que meterte en una caja Es espantoso Oye Ya hablaremos luego Un momento Ya está ¿Qué ha pasado? Cuando nos hemos separado Un hombre me ha llevado por la fuerza Me ha dicho que me quedara quieto Y me ha entrado miedo Y no podía moverme Me decía ¿Por qué estás fuera? Si aún no ha llegado el carguero Yo no entendía nada Por eso me he quedado callado Y no le he contestado Luego ha dicho Te pondremos con el envío de hoy ¿Y entonces te ha metido en esa caja? Sí Pero bueno Bien está lo que bien acaba ¿Eh? Y sobre todo Bibi a partir de ahora No te quedes callado Cuando sea necesario Grita muy fuerte ¿Que grite muy fuerte? Sí Por ejemplo Déjame en paz Tonto del bote Así el enemigo se achica Y tú te armas de valor Valor A propósito Bibi Quiero pedirte algo Me gustaría ver Que hay en el fondo del subterráneo A lo mejor no quieres ir Jitan Yo también quiero saber Que es lo que pasa aquí Me gustaría saber Que es eso Sacando huevos Vale pues Vamos todos Vale ahora que está Bibi aquí también Nada Un corra con pluma Mira Efecto esta Vale Pensaba que aumentaba más o menos Nada más Y nada Perfecto Pues ya está A ver aquí Es esto Parece que está vacío Lo de este cofre 25 kilos ¿Y este humo? No es humo Es niebla ¿Qué hago? Vamos a abrirlo Combate Hemos abierto una puerta En la que estaba Se estaba acumulando niebla Y obviamente Y obviamente Hay monstruos Hay fantasmicas Sacamos Todo lo que sea posible Vamos a hacer un Electro A Todos Porque ellos Porque ellos nos están Haciendo ahí Magias por todas partes Hostia El que No veas Vale a ver Cómo te las gastas Bibi Vale perfecto Aspir Quitará Un poco de vida Ah no Le ha expirado Los PM Madre mía Otro piro Joder pobre Bibi Tío Os ensayáis con él Madre mía ¿Pero esto qué es? Dejad ya de Quitarme turnos Por Dios Toma Ala Bye Ole Bibi Vale Los monstruos de la niebla Eh eh No 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 Entra bien Por gracias Y ahora la de Fénix Opción Y cola de Fénix ¿Para qué servirá Esta máquina Y la del cuarto del lado? Esta aspira La niebla Y la manda A la otra máquina Entonces esas cosas Que parecen huevos Esas cosas Que parecen huevos Mmm ¿Son huevos? ¿Pues fabrica Esta máquina tan rara? No parece una máquina A niebla Pero lo que sale De ella Sí que es como la niebla Ya veréis Ya Un chocobo Y verdura guisa El correr El chocobo Hace que se mueva La cinta Que transporta Que transporta Los huevos Si tienen máquinas Como esas ¿Por qué no las usan En vez de este pobre animal? Flotadores Aquí parece que hay algo más Otro aparato extraño Parece que funciona Con niebla Pero se ve muy diferente Del motor del barco teatro ¿Por qué no las usan ¿Por qué se verá Que hay ahí dentro? No veo nada Pero hay algún ruido ¿Los huevos se transforman? Se transforman Y obviamente Y obviamente un combate Cómo no Es un fantasma Vale, Bibi Hace un Electra ahí Por lo menos No me metáis en trance A vaga Por favor Vale Si atacamos Bah Tenía que atacar El otro hombre No Daga entra en trance Uy Casi Casi, eh Casi entra Daga en trance Uf Vale Perfecto Sigamos en nivel 10 Vamos hacia adelante Me ha quedado poco Para cambiar de zona Guau ¿Qué es eso? Atiza Son un poco diferentes Pero Se parecen mucho a Bibi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son? Mu-muñecos? ¿Tiene alguien? Bibi Daga No puede ser Mi mazel tiene que ver con esto Ay, no hay más remedio Ay, ¿qué haces? Y tan Me da top para adelante ya, hombre Hostia Lo siento Pero ahora cállate Ey ¿Qué es este jaleo? ¿Qué jaleo? Falsa alarma Ya casi es la hora Daos prisa ¿Vale? ¿Eh? ¿Yitan? Todos metidos en cajas Todos metidos en cajas Y mira a este Oye Tengo que llevar a alguien al castillo Es muy importante ¿Cuándo llegará el carguero a esta aldea? ¿Puedes apartarte? Creo que ya está Joder con el viejo Voto a Tal Un soldado Pluto Nunca desiste Hasta que no llegue el viejo a su casa Por cierto Vamos a Equipar ya a Steiner Antiveneno Pues Sí que tenía cascos de hierro Ya Yo no tengo más Hables aparte de estos Así que El antiveneno Bueno Me faltan dos Dos cristalillos Vamos a mirar por aquí A ver que hay 135 viles El viejo acaba de entrar en su casa Vamos a abrir Vamos a preguntarle ¿Habrá algo? Sí Una maqueta de un barco teatro ¿Ahora qué lo pienso? ¿Tanta luz no era un grupo teatral del Inglom muy famoso? Ahora que Aunque nadie diría que sus refines sean algo más que simples grados de unzuelos El aroma del café me relaja tanto ¿Quieres una taza? Vaya, gracias Pero no he venido a tomar café Dime inmediatamente a qué hora llegará el carguero Si no, el reino de Alexandria requercerá este lugar ¿Y qué pasará entonces? Te ordenaré que me digas cuándo llegará el carguero Dímelo de una vez Mira que eres pesado Las cosas no se consiguen así Si consigan así o no se consigan así Lo más importante es hacerlo correcto Oh, y tú puedes discernir lo que es correcto y lo que no Pues claro, todos sabemos lo que es correcto y lo que no lo es Jeje, qué inocente eres Ya está bien, dime de una vez cuándo llegará el carguero Ha llegado hace rato Ya debes de estar a punto de cargarlo ¿Por qué no me lo has dicho antes? Gracias Esa conversación que ha tenido el viejo a Steiner Tiene mucho que ver con él Porque él cree que está haciendo lo correcto Siguiendo lo que él considera No sé si explicarme por ejemplo Él cree que llevar a la princesa al castillo es lo correcto Pero en realidad nosotros sabemos que es lo incorrecto Pero él es tan servicial Es un caballero que está a las órdenes de X persona Que no hace lo que le dicta su corazón Sino lo que le mandan Y a él le han mandado que traigan de vuelta a la princesa al castillo Con lo cual no es buena cosa Par 10 Si es el carguero En él por fin podré llevar a la princesa al castillo Ahora ya solo falta hacer que la princesa suba el carguero ¿Eh? Están sacando algo de debajo de la tierra Se va a liar Se va a liar Este va a ser un capítulo en el que se lía mucho ¿Para qué demonios utilizarán tantos muñecos? Desde que construimos el taller hace 6 meses Hemos fabricado muchísimos ¿Y qué más da? Es mucho más fácil que trabajar en el campo y ganamos más pasta El resto no importa Oye, mira que cara de pocos amigos tiene ese que se acerca Mejor que nos larguemos de aquí Se asustan de este INE Extremadamente sospechoso ¿Qué diantre estarán cargando en una aldea como esta? ¿Eh? Me ha parecido que el barril se movía Inspeccionarlo un poco más Porque ahí estarán Jitán y los demás Esta marca la he visto en alguna parte ¿Eh? ¿Se mueve? Venga, empujad un poco más Por la tabla redonda Un barril parlante ¡Pum! Princesa, ¿se puede saber qué hacéis ahí dentro? Seguro que este rufín está tramando una de las suyas Silencio, Steiner Sí, princesa Jitán, no sé qué puedo decirle a Bibi Parece que hay una relación entre él y el castillo Eso todavía no está tan claro De momento lo mejor que podemos hacer es estar a su lado Calma, calma, no es momento de perder los estribos Tengo que hacer que la princesa embarque en el carguero sin que sospeche nada Con el carguero llegaremos al castillo de Alexandria en un santiamén Teniente, ¿sabes a dónde se dirige este barco volador? Al Inblum Estamos de suerte, pero ¿cómo lo sabes? Me lo ha dicho el anciano de la caseta de piedras No hay ningún problema Qué raro Se acerca algo ¡Uuuuh! Princesa Garnet, la reina de espera en el castillo ¿Vosotros sois del castillo? ¿Vosotros? ¿Qué quieres decir? Cuando vosotros perdisteis el conocimiento me atacó un tío que se parecía a este ¿Eres tú el que mató al Vals Negro 1? Yo soy el Vals Negro 2 Soy mucho más fuerte que el 1 A toda resistencia será inútil ¡Ja, ja, ja! Princesa, obedece sin rechistar No, no deseo volver Vas a desobedecerme, te arrepentirás Un momento, devolver a la princesa el castillo es responsabilidad de este soldado ¡Ja, ja, ja! ¿Y a mí qué me explicas? No dejaré que interfiráis en mi misión Combate Ya sabemos lo que hay que hacer Robar Princesa, tú quieta hasta que termine Vamos a defender con Daga, con Vivi y con Steiner Hasta que Gitán Robe Lo que tenga que robarle Sombrero, ¿vale? Venza 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 Robar Defensa Uh, no he podido robar nada Mierda El Valsenegro 2 No va a atacar a A A Daga, ¿vale? Así que con ella Estaremos a salvo Solo va a atacar a los Solo va a atacar a los otros A los demás tres ¡Joder! Tenemos arte del ladrón y todo, ¿eh? Así que no me jodas Electro Steiner ¿Vale? ¡Joder! Ahora estamos teniendo muy mala suerte, ¿eh? Llevamos todo el tiempo robando a la primera Y ahora es que no tenemos ninguna suerte Otra vez a Gitán Venga, Gitán ¡Oh! ¡Dios! ¿Tanto cuesta, tío? Voy a hacer que Daga cure ahora a todos Uy, no, B, no Eh, G Vale Hay una curita guapa ¡Buf! Perfecto ¡Joder, Gitán! ¡Hijo de mi vida! ¿Quieres robar algo ya? Estás ahí a por uvas ¡Uf! ¡Venga ya! ¡Róbale ya lo que le queda! ¡Piro! Vale ¡Por Dios! ¡Róbale ya lo que sea! ¡Venga ya, hombre! Es que quiero quitárselo todo Porque creo que tiene algo bueno para Bibi Creo que tiene un bastón Creo que tiene un bastón Peto de cuero Vale, no era un bastón Es peto de cuero Ahora vamos a comprobar si tiene algo más Y si no, a reventarlo Y si no, a reventarlo Que de hecho lo voy a empezar a reventar ya Metiéndole piros Vamos a empezar a reventarlo ya Es un piro guapo ahí Témele el culo, Bibi Uh, 87 No le afecta mucho la magia Pero en verdad que sí sigo seguro que sí ¡Ah! Te enseñaré a usar piro ¡Joder! No tiene nada Pues perfecto ¡Pup! Defensa Atacar Y atacar Vamos, vamos La princesa vendrá conmigo Tiro Tiro plus Hostia Vamos Tiro No es Tiro plus Pero bueno Uf, pobre Bibi Ha entrado un trance Tío Ha entrado un trance No Sabía que se iba a acabar ya la pelea ¿Por qué? ¿Por qué? Estás muerto Tiro plus Tiro plus Tercer experiencia Un meter Y hemos conseguido cosillas El Vals Negro 2 ¿Será verdad que lo han mandado mi madre? ¿Pero qué decís? No debéis creer ni una sola palabra de ese villano Fuera del castillo hay muchos rufianes que solo buscan la manera de aprovecharse de vos porque sois una princesa Y me señala a mí, ¿sabes? ¿Queréis decir que la gente sabe quién soy? No es posible ocultar un miraje tan noble como el vuestro Eso no es cierto Aunque no te des cuenta, Cabo Dagas está esforzando mucho El problema eres tú La sigues por todas partes como un perrito faldero huyendo princesa Respecto a lo de cruzar la frontera ¿Sí? Mejor que subamos al carguero Cabe esperar que en embarco volador arribemos al implum sin demora En embarco volador llegaremos enseguida Antes de partir, ¿no queréis descansar un poco? No, ya Voy a pedirles que nos dejen subir, esperadme aquí Este soldado lo pedirá ¿Eh? ¿Tú, capitán? ¿Qué mosca te ha picado? Lo hago por la princesa, no por ti Pero si Steiner se oponía que fuésemos al implum Steiner se oponía Están cargando barriles con una marca que he visto en el castillo Se ha dado cuenta ya ¿Gitán, es cierto que este barcado de volador se dirige al implum? No Sin duda va al castillo de Alexandria Entonces, ¿por qué quieres que subamos? No te preocupes, confía en mí ¿Gitán? ¿Qué te pasa, Vivi? Esos muñecos que fabricaban en el subterráneo de la aldea ¿No eran clavados a mí? Se parecían un poco Hombre, tenían un cierto aire Pero un muñeco es un muñeco Empieza a moverse ¿Dónde habrá metido el soldadito de plomo? Da igual, subamos, daga ¿Vamos a subir a un barco que no va al implum? No hay tiempo para explicaciones Venga, anda, que tengo un plan Venga, venga Para, 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 para Rápido Hazme caso, rápido que se va No quiero Te llevaré el implum, lo prometo Sube, niña Está bien, ya subo Que se va Anda, que blandita ¡Ay! Hijo puta, le toca el culo, eh Le ha tocado el culamen Ahora vamos a terminar una cosa Y cuando pase lo que quiero que veáis Guardamos y lo dejamos para el siguiente capítulo ¿Por qué tanto enojo? No ha sido a propósito No que va No se hable más de eso, caballero Estás hablando fino de nuevo Bibi, ¿estás bien? Siento como si el cielo me fuera a chupar Entremos, Bibi Pobrecito, tío Da una pena, Bibi Jitán, recordad que confío en vos Y le cierra la puerta en toda la cara Suena como si no confiara en nada Pero si hago buen papel Quizá me gana un besito a vos ¿Eh? ¿Ya? Jitán ¿Qué? ¿Ha ocurrido algo? Se trata de Bibi ¿Qué le pasa? Oye ¡Qué sorpresa! Se mueve Los muñecos que fabrican en Dalí Los transportan otros muñecos Bibi 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 Pobre Bibi Está intentando hablar con ellos Pero no lo consigue ¿Has podido hablar con ellos? No Es como... Como si... Es como si no me vieran Una y otra vez He tratado de hablarles Pero nada Ni siquiera me miran Bibi Pobrecillo Perdona, pero tengo que subir Si no hago algo Llegaremos al castillo Ocupate de Bibi ¿Quieres? Vale, a ver ¿Esto qué es? Creía que era un cofre Pero es una máquina del barco A ver este bicho Nada ¿Eh? Si mantenemos este rumbo Pasaremos sobre el bosque maldito ¿Habrán podido salir El jefe y los demás? ¿O aún estarán ahí? Si el jefe supiera que me estoy preocupando por él Me daría un coscorrón Vale, pues vamos a subir Vamos a inspeccionar el barco ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué me pasan estas cosas? He partido dejando a la princesa en tierra ¿Qué le diré a la reina? Eh, alférez ¿Qué diablos estás haciendo? Casi perdemos el barco Es que los tripulantes de esta nave ¿Qué haces con aquí? ¿Dónde está la princesa? En la sala de máquinas Está a bordo No sé qué tramas Pero esta nave se dirige al castillo Te espera la horca Por haber secuestrado a un miembro De la familia real Prepárate Qué puto tonto es, tío No permitiría que te acerques a la princesa Qué imbécil Es como si no me viera Vamos a entrar por aquí Todo va viento en popa Sin duda su majestad estará complacida Ahora que lo pienso Si aquel pillo la princesa Se hubiera quedado en tierra Pidiré que le den cadena perpetua En vez de la horca Así debo actuar al soldado Aunque la culpa es de los tripulantes Por haberme obedecido Les investigaré cuando vuelva al castillo Es parte de los deberes de un soldado ¿Qué ocurre? Uh, problemas Mira, lo ha entrado En modo Super Saiyan 2 Con los rayitos Gitan la ha quitado en medio Al muñeco este La, 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 la Ah, sargento ¿Te ha dado por cantar? Ladrón infame No te perdonaré Bu Quédate quieto, gribón Cielos Parece que te ha hecho enfadar, cabo Mira, los no nos prestaban atención Y ahora Tú tienes la culpa de todo, granuja Lo siento, amigos Enseguida me ocuparé de este sujeto Y podréis hacer que la nave recupere su rumbo ¿A dónde vais? Se van porque ven a Bibi Oh Ma, mamá Bibi ¿Estás bien? Es increíble que hayáis derrotado al Vals Negro 2 Pero no podréis conmigo el Vals Negro 3 Ja, ja, ja Princesa, espera Ahí hasta que liquide Hasta molesta Uh ¿Acaso pensáis defenderle? Hmm Ja Muñeco sin cerebro Tratando de defender a un crío Apartaos mientras podáis Solo lamentaréis Necios ¿Cómo sabéis enfrentaros a mí? Buah, tío Esta escena Esta escena es súper dura, tío Imaginaos Por lo que está pasando Bibi ahora mismo Está viendo morir Literalmente Aquellos que Que son como él Literalmente Morir Un niño De nueve años Que siempre ha estado solo Ve a sus semejantes morir Y todo por este cabrón Pues ya vienes el niño Miserable Se ha cabreado Bibi se ha cabreado Don Bibi Le prestaré ayuda Eh, vosotros Daga ¿Sí? Nosotros nos ocuparemos del Vals Negro Tú toma el timón ¿Quieres? Nos esperan grandes peligros Pero no estás a tiempo Puedes seguir hasta la puerta del sur O volver al castillo La decisión es tuya No importa lo que hagas Estaré siempre contigo Firme al timón, Daga Ten cuidado, Gitán Vale Bibi Bibi está cabreadísimo Pero cabreadísimo ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? Ellos serán tus compañeros ¿Esos torpes muñecos mis compañeros? Ja Aún así lo que has hecho es imperdonable ¿Te importa un mago negro más o menos? ¿Y tú qué demonios eres? Ajá Ahora estáis todos juntos Eso me ahorra trabajo Te he preguntado algo Saberlo no te servirá de nada en la tumba Todo aquel que torpezca mi misión debe morir Combate Así que son magos negros Los muñecos Son magos negros Bibi fue fabricado Hmm Ya veréis ya Vale, lo primero Bibi acaba de entrar en trance Bibi ha entrado en trance Chaval Vamos a robar con Gitán Ha robado sombrero Vamos a defender Y vamos a hacer magia negra Vamos a acumular, ¿vale? Vamos a acumular todavía Quiero robarle Acumula Roba No he podido robar nada Defensa Electro plus Uh Y ahora vamos a hacerle una magia Negra por dos Vamos a hacerle un hielo Alvals negro tres Robar Veréis ahora, ¿eh? Es la potencia del ataque ¡Pum! 144 Vamos a defender Con el Steiner Y otra vez hielo ¡Hop! 140 No está mal Por Dios Gitán roba, ¿eh? Gitán por tu padre Robarle lo que le queda Que creo que es otro bastón Que creo que este sí que tiene un bastón ¡Ah! Defensa Hasta que no robe No voy a matarlo Probar Coraza de lino Vale Ahora vamos a comprobar si tiene algo más Aunque ya voy a empezar a atacar con Steiner Atacar con Steiner Magia negra Vamos a hacerle un electro Probar con Gitán A ver si tiene algo más La castaña que le ha metido Steiner ¡Uh! Vuela Le voy a bajar los humos ¡Uf! ¡Oh! No he podido robar nada Defensa Tiene algo más Tiene algo más Gitán roba Vivi Cura 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 Gitán Que tiene más Que tiene menos que nadie ¡Oh! Le queda algo más ¿Qué coño le queda, tío? Pensaba que ya no tenía nada más Dios, tío Pensaba de verdad que no le quedaba nada más Por Dios Gitán, robarle lo que sea Lo que le quede Venga, hombre Para, 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 para Steiner defensa Roba de nuevo Vivi defensa Joder, ataca a Gitán todo el rato, ¿eh? Joder, macho Venga Le queda lo último ya, creo Pensa Robar Vivi Opción a Gitán Joder Es que está todo el rato atacándome a Gitán, ¿eh? No sé, harta de atacar a Gitán Pensa Robar Venga, coño Quítale ya lo que sea Uh, va a Vivi Hay que curarlo, ¿eh? Joder Vale, Vivi Opción a ti mismo Eso es Pensa Robar Venga, tío Quítale ya lo que sea Joder Objeto Objeto Poción a Steiner Ahí te va Defensa Robar Cada vez que le toca robar a Gitán Y defensa a Steiner Ataca Venga ya, tío Quítale ya lo que sea, hombre Joder Mira, como sea un objeto de mierda En plan En plan Poción Elixir Colirio O algo Me voy a cagar en todo, ¿eh? Pero yo creo que no, tío Uf Electro plus No necesitan Madre mía Esto está siendo demasiado largo ya, ¿eh? Esto está durando ya demasiado, ¿eh? Me estoy cansando, tío Y lo estoy robando, tío Y eso que tengo el arte del ladrón Y he robado a la primera durante todo el juego hasta ahora O casi a la primera Venga ya, tío Uf A Steiner hay que curarlo No lo he curado con Vivi Ahora le tiran una poción No tengo tantas No Uf Pobre Vivi Vale, 70 Otra poción para ti Madre mía, tío Es que necesito quitarle ya lo que sea ya y matarlo Oh, por favor, gitán Eres torpe Me cago en la leche, tío Ahora yo Ahora no estoy robando Absolutamente Nada de lo que he robado De todo lo que he robado antes Venga ya, hombre Joder Me cago en la leche Impresionante, macho Impresionante Quiero quitarle lo que sea ya, hombre Gitán Por el amor de Jesucristo Que hemos robado Que hemos usado el comando ya por lo menos 14 veces, tío No creo que sea tan bajo el porcentaje de robo, ¿no? No creo que sea tan bajo el porcentaje de robo, tío Por el amor de Jesucristo Y para los que decís Es que no tiene nada No Cuando no tiene nada Pone arriba No tiene nada que robar Vale Vamos a curar a Gitán Lo he curado Rómalo ya a Gitán, por favor Madre mía Madre mía La probabilidad tiene que estar de mi parte ya Por favor No puede ser, tío No puede ser que no le hayas robado en estas 16 veces ya, tío Por favor Por favor ¡Joder! Voy a buscar qué tiene Voy a buscar qué tiene, eh Robar Vals negro 3 Voy a buscar qué tiene, eh A ver qué se le puede robar, tío Duelistas Es que tiene unas duelistas, tío Es que se las tengo que robar ¡Por fin! Menos mal Atácalo Revientale la boca Tenía unas duelistas, tío Tenía unas duelistas, macho Menos mal Revientale la boca, tío Reventadle Reventadle la boca ya Y falla Vale, venga Ni siquiera podéis tocarme, ¿sí? Pues mira esto, chaval Vamos a cagar Uf No sé cuánto tiempo me habré llevado robando, pero Merece la pena Merece mucho la pena Venga, Vivi Revientalo Sí Merece la pena, eh ¿Qué queréis que os diga? Merece la pena Y mucho Menos mal Puede que sea un episodio largo Pero me ha merecido la pena, tío Necesitaba conseguir las duelistas Malditos insectos Ya empiezo a hablar mal He sido creado para ganar, ganar y ganar Bye Rayos ¿Cuántos habrá de esos valses? No sé cuánto Creo que será el último ¿Cómo lo sabes, eh? Oye, no será que tú... Son valses, ¿no? Tienen que terminar en tres Se ve la puerta del sur Ha decidido seguir adelante Pobre Vivi Venga, vamos Aún queda la escena final Tonison Lo he visto, Páfate ¿Lo has visto, Pífate? Nuestros magos negros perfeccionados Han sido derrotados todos, Pífate Es culpa de ese traidor de Steiner, Páfate ¿Pífate? No sueltes el timón, Páfate Ha vuelto el número tres, Pífate De verdad, no todo está perdido, Páfate Pero se ve raro, Pífate Está desobtocado, Pífate Le hemos puesto demasiado poder mágico, Páfate Ahora no hay quien lo pare, Pífate Será mejor que nos vayamos A huir Y salen volando, ¿sabes? Madre mía Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Estoy hecho para ganar Se ha vuelto loco Ahí está la puerta del sur Sí Como es un puesto de frontera Está justo en el límite de la capa navegable Para atravesarla hace falta técnica de valor ¿Quieres que timonee, Daga? Quisiera hacerlo yo misma hasta el final Vale No tenemos permiso de cruce Quizá nos cierren la puerta Aunque el barco te atropasó sin mayores problemas Todo irá bien, Capitana Daga Gracias Es una reliquia, pero tiene potencia de sobra Debemos cambiar de curso Princesa, girad el timón de inmediato Ese vals negro nos persigue en un barco volador Parece dispuesto a todo Daga, tienes razón Viene pisándonos los talones Sigue adelante Hacia la puerta A toda velocidad No digas santeces ¿Qué pasa si la cierran? Nunca podríamos esquivar al vals Con este armatoste Solo podremos escapar pasando por la puerta Antes de que se cierre Coronel Sube la potencia al máximo Con esa manivela Daga Tú mantén firme el timón Vale A toda esta velocidad Podremos lograrlo Uh Venga Escena super guay Pobre Vivi, tío Ahora tendrá una crisis de existencia Básicamente Es lo que le ocurre Uh Vivi está cabreado, eh Vivi está muy cabreado Tomar por culo Pobrecito Buah Pero Vivi Vivi para mí Es el mejor de Es el mejor de todos Uff ¿Pasará el barco? En este momento Sí Dios Que Vivi se nos mata Puto loco Insistente Oh Se mata el solo ¿Cómo? Bye Uff Pasamos sin problemas Para ver Dónde aterrizamos Y guardamos Que esa es otra ¿A dónde vamos? ¿A treno ya directamente? ¿Entraremos en treno? Creo que sí Porque treno estaba encima Como de una colina Sí Uy Treno Lindblum Perdón Lindblum Lindblum Vale, vale Parece que le hemos pedido demasiado ¿Qué os pasa, eh? ¿Por qué están callados? Los hemos librado del vals Ánimo La puerta del sur Está bien utilizada Por un tiempo Yidan Creo que ha hecho algo terrible Los ingenieros de Lindblum La repararán en un sentimiento Dirá bien Ya lo verás Pamplinas El carguero está destartalado Y la puerta del sur averiada Y este soldado Se ha mezclado En los mejores manejos De un ladrón Steiner ¿Sí, princesa? No quería implicaros Pero vuestra ayuda Ha sido valiosa Os doy las gracias Princesa Este soldado No merece palabras tan gentiles Lo he decidido Sí, señor Hasta que volváis al castillo Este soldado será vuestra sombra ¿Tú qué dices, Daga? Es capaz de seguirte Hasta el fin del mundo Gracias, Jitan Ya se ve la puerta principal De Lindblum Ese es el castillo de Lindblum Es inmenso Sí, y tanto que tiene Una ciudad dentro de sus muros Cuando lleguemos a Lindblum Terminará mi reviaje con Daga Oh Qué lástima La cosa iba bien encaminada Jitan Esos magos negros ¿Serán iguales que yo? Don Vivi ¿Qué cosas tan extrañas? Dice usted No sé qué le preocupa Yo tampoco Don Vivi Ellos son ellos ¿Y usted es usted? No entiendo que le aflige Bien dicho, Teniente Pase lo que pase Siempre serás Vivi ¿De acuerdo? Sí Vivi Lindblum A ver si podemos dejarlo ya Por aquí Todo esto es un castillo Que tiene una ciudad En su interior Es enorme Lindblum es enorme Madre mía ¿Os imagináis Un remaster O un remake De este juego Como el que van a sacar De Final Fantasy 7? Impresionante Sería increíble Lindblum Sí que es espectacular Sí Por Dios Dejadme Parar quieto un rato Gran castillo De Lindblum Venga hombre ¿Qué castillo más grande? Parece más grande Que el de Alexandria Pues claro Vivi En el castillo Del gran ducado De Lindblum Es el castillo Del gran ducado De Lindblum Incluso hay un muelle Para barcos voladores Dentro del castillo Es tan grande Que nunca habría El Red Rose De la reina Brain Daga Tú ya habías estado aquí ¿Verdad? Sí, varias veces Cuando era pequeña Pero es la primera vez Que vengo Desde que falleció mi padre Caramba Así que os reciben Con celeridad Princesa Uy Que cargero más anticuado Soy Garnet von Alexandros Princesa de Alexandria He venido para hablar Con el gran duque Sid ¿Qué? ¿Una princesa Nunca viajaría Un cacharro así? Además ¿Dónde se ha visto Una princesa Con un séquito como ese? Pero ¿Cómo te atreves? Es que no tienes modales La princesa Ha venido de incógnito Pues entonces Tenéis algo que pruebe Que sois miembros De la familia real ¿Sí? ¿El colgante de uña De dragón? No, se le parece Pero tiene otra forma Llama al ministro Overt Por culpa de tu aspecto De ignorante Incluso nosotros Parecemos sospechosos Pues aquí tampoco Se te ve muy inteligente Que digamos ¿Cómo? ¿Cómo te atreves rufián? ¿Qué ocurre aquí? Señor Estos individuos Tan sospechosos Piden una audiencia Con el gran duque Además tienen un colgante Idéntico a la uña de dragón Es muy sospechoso Ya me encargo yo Podéis retiraros Sí señor Venga por favor Dejadme Irme ya Ministro Overt Os pido perdón Princesa Seguidme por favor El gran duque se espera ¿Eh? Ya le esperaba El gran duque Por favor Déjenme guardar O déjenme parar aquí Gracias Bien Vamos A parar aquí Vamos a parar aquí Así que Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo En este capítulo tan intenso Dadle like si os ha gustado Dislike Si nos ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado muchísimo Suscribíos a mi canal Para seguir las aventuras De gitán y compañía Para ver que ocurre En este gran Final Fantasy 9 Y ya sabéis Si quieres apoyar al canal Os gustan las series Si os gusta Final Fantasy Dadle like a los vídeos Y compartid mi canal Y suscribíos al mismo Para que sí pueda crecer Y que lo vea Mucha más gente Así que nada más Nos vemos En el próximo capítulo De Final Fantasy 9 Hasta otra saga ¡Gracias!